Muy buenos días. En nombre de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de su representante, Julián de Rivero, quiero presentar un saludo a todas las personas que participan en esta audiencia. Agradecemos al representante de la Cámara, César Augusto Pachón, quien nos ha extendido esta invitación, así como a los demás congresistas que promueven e impulsan desde la acción legislativa la Agenda para la Realización y Garantía de los Derechos del Campesinado en Colombia. Este espacio es una oportunidad para visibilizar la voz de los campesinos y campesinas del país, dignificar la labor que realizan como motor para la garantía del derecho a la alimentación y promover el fortalecimiento del marco legal para la protección de sus derechos. Nuestro saludo especial en este día a los demás representantes de instituciones, organizaciones y todas las personas asistentes a este evento. Quiero iniciar, recordando las palabras de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a propósito de la adopción el 18 de diciembre de 2018, por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales. Cito y abro comillas, Globalmente, las y los campesinos alimentan el mundo, pero el disfrute de sus propios derechos se ve desafiado, incluyendo su propio derecho a la alimentación. En muchos sitios alrededor del mundo, las y los campesinos enfrentan situaciones difíciles que se agravan debido a un desequilibrio de poder en las relaciones económicas. Las políticas que podrían promover los derechos de las y los campesinos están bastante ausentes y, en algunos casos, han padecido a causa de medidas de austeridad. Las mujeres son particularmente vulnerables debido a una discriminación ilícita y generalizada que restringe su acceso, uso y control de la tierra, así como una desigualdad salarial por su trabajo. Espero que esta declaración contribuya a fortalecer el compromiso de los estados a todo nivel para proteger y defender los derechos y la dignidad de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Estas personas desempeñan un rol crucial para preservar nuestra cultura, medio ambiente, subsistencia y tradiciones, y no deben ser dejadas atrás a medida que implementamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los campesinos y campesinas han estado cobijados por el marco internacional de los derechos humanos y por los instrumentos internacionales de protección de manera generalizada. Y esto inicia desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasa por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Pero no es, sino hasta 2018, con la aprobación de la Declaración sobre Derechos de los Campesinos, que se estableció un código específico y al mismo tiempo un marco amplio para reconocimiento, promoción y protección de sus derechos. La Declaración es un marco de referencia que establece compromisos éticos de los estados hacia el campesinado, y es el resultado de un proceso de más de 17 años en el que las organizaciones sociales y campesinas impulsaron la movilización de un instrumento internacional específico de protección de los derechos de esta población. El Sistema Internacional de Derechos Humanos no contaba con un mecanismo que permitiera hacer frente de manera específica y suficiente a las múltiples, profundas e históricas formas de violación a los derechos humanos de la población campesina, relacionadas también con formas de estigmatización y discriminación. Entender por qué la necesidad de contar con un instrumento internacional de protección internacional implica reconocer, primero, la importancia que tiene la población campesina para la sostenibilidad alimentaria del mundo, y, en segundo lugar, los desafíos a los que se enfrenta esta población afectada ya sea por situaciones de desprotección en contextos de guerras, crisis económicas, desastres naturales, o incluso como resultado de acuerdos comerciales entre países y actores económicos que no reconocen necesariamente en la agricultura familiar y campesina el principal motor de desarrollo. Del campesinado depende la posibilidad de que la humanidad cuente con alimentos, como lo dijo la alta comisionada en su comunicado, y como lo han reiterado los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación. En el mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ha señalado que la agricultura campesina produce el 80% de los alimentos del planeta, es decir, no proteger sus derechos. Significa agudizar la ya grave situación del derecho a la alimentación en el mundo. Por ello, avanzar en la garantía de derechos para el campesinado implica reconocer, respetar y proteger sus derechos. La preocupación no es solo por la provisión de alimentos para la humanidad, sino también sobre los desafíos a los que se enfrenta esta población para garantizar su propia alimentación y lograr alcanzar un nivel de vida adecuado. Estos desafíos tienen muchas aristas y se relacionan con el acceso precario a la tierra y otros recursos vitales, a las distintas formas de discriminación hacia la ruralidad y dentro de la misma ruralidad, que afectan particularmente a las mujeres campesinas. Se refiere a la protección excesiva de las patentes sobre semillas y otros recursos por parte de corporaciones multinacionales, lo que limita la capacidad de los pequeños agricultores para utilizar o intercambiar sus propias semillas. Se refiere al cambio climático, que tiene impacto directo sobre el bienestar del campesinado, a las limitaciones para el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y los derechos humanos, entre otros. Proyectos de ley, como el que convoca esta audiencia, son importantes instrumentos que buscan armonizar y adoptar principios y derechos plasmados en los estándares internacionales como parte sustantiva de la legislación nacional. Encontramos allí artículos que impulsan los ejes principales sobre los derechos del campesinado, como son, entre otros, el derecho a la tierra, a la salud, a la alimentación, a la vivienda digna, a la educación, al trabajo. Los países comprendieron que el campesinado no es solo una categoría poblacional y que la responsabilidad de los estados no puede limitarse a una acción de respuesta a derechos individuales. Sin embargo, impulsar este reconocimiento es la base sobre la cual se cimientan los derechos colectivos de esta población y permitirían el diseño, formulación e implementación de políticas públicas con enfoques diferenciales que puedan atender los desafíos planteados. En el marco de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la que se referencia ya, que curiosamente coincide en parte con el diseño del abono sobre la agricultura familiar que va hasta el año 2028, los estados se comprometieron a dar cumplimiento a los 17 objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar un nivel de desarrollo durante este periodo en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas son los puntos centrales. En este escenario se espera que los gobiernos puedan formular e implementar políticas a favor de la realización de los derechos de los campesinos. El compromiso también se ha fijado en torno a la responsabilidad de todos los estados por el respeto a los derechos humanos y la libertad de fundamentales para todos, sin distinción de ningún tipo, así como en el reto de que nadie se quede atrás. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales se han quedado atrás por mucho tiempo al enfrentar la discriminación y muchos otros desafíos relacionados con sus derechos económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, los gobiernos y la comunidad internacional deben llegar a ellos. No olvidemos los impactos de la pandemia por el COVID-19 a nivel global, pero de manera particular en el mundo rural y específicamente en el campo haesinado. Las crisis económicas y sociales derivadas de esta pandemia exacerbaron las ya profundas desigualdades entre campo y ciudad y hoy el campo en Colombia está más empobrecido, como lo afirma el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en su más reciente informe sobre pobreza desde el enfoque multidimensional. De acuerdo con el DANE, la pobreza en el campo aumentó en 2.6 puntos porcentuales entre 2019 y 2020, pasando de 34.5 a 37.1. La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora y agradece esta invitación y ratifica su compromiso y entera disposición para continuar acompañando el trabajo de los campesinos y campesinas, el fortalecimiento e implementación de una agenda de derechos humanos para esta población que permita lograr la plena garantía entre todos y cada uno de sus derechos y sentar así bases sólidas para una paz estable y duradera en Colombia. Muchas gracias por su atención y les deseo una jornada muy exitosa.